Feliz de la vida, encantada. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Una muy buena semana hoy. ¿De qué? Vamos a hablar ahora de una disfunción. Fíjate que el año... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Sí, sí, sí. No lo voy a soltar ahorita de golpe. De golpe todavía no. Fíjate que hace... El año pasado, uno de los primeros temas que abordamos cuando empecé a venir con ustedes al programa fue hablar de las disfunciones sexuales. Y hablamos a grandes rasgos de aquellas disfunciones masculinas y femeninas, ¿sí? Sin embargo, fíjate que tanto... ¿Hay también a ellas en Stoing? Sí, o sea, también hay otras cosas. Hay otras cosas, sí, 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 sí. Una disfunción en un hombre es cuando no se levanta el ánimo. Una disfunción en general es cuando una persona no está teniendo el funcionamiento correcto en un ámbito sexual. Se llama disfunción. O sea, no está funcionando como DVD. Hombre y mujer. Que no necesariamente es... No necesariamente es... Es el nepe. Ajá, no necesariamente es el nepe. Sin embargo, fíjate que eso tiene bastantes repercusiones. En aquel momento hablamos de una manera muy general, ¿no? Como la introducción a las disfunciones sexuales. Sí, me sentí como en una clase en la escuela con mis alumnos. Saludos a mis alumnos. Nos vamos a conocer el lunes, ¿no? Falten. Porque son de primero. Son de primero. Luego ABC, sí. Te han portado muchos morros. La verdad, sí, la verdad, sí. Terminan queriéndome. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, fíjate que tanto en terapia, pero también en mis redes sociales, me han estado preguntando sobre esta disfunción en particular. ¿Cuál? Y es sobre la disfunción eréctil. Ay, miren. Vamos a hablar sobre disfunción eréctil. Que si bien normalmente en alguna ocasión me tocó escuchar a la doctora que viene aquí con ustedes. Ajá. Y estaba hablando como de estos, los términos médicos, ¿sí? Como que, ¿qué podría provocar la disfunción? Me acuerdo que me hablé de este programa. Ah, o tabacismo, diabetes. Sí, el alcohol, la obesidad, la edad, o sea, un montón, operaciones. Lo médico. Exactamente. La parte que a ella, que no le corresponde, ¿no? Ajá. Sí. Exactamente. Sin embargo, también hay una afectación psicológica. Y esto es justo, van conmigo cuando ya fueron con, con Castañeda, vamos a ponerlo. Pero ya fueron con la doctora Castañeda y la doctora hace una serie de estudios, una batería de exámenes y demás. Y sabes que es que estás bien. O sea, no hay, no hay una, no hay algo, ¿no? Menor a 45 años, vamos a poner una edad nada más. No hay algo que, que, que esté como argumentando por qué es que. Ajá, físicamente o médicamente, ¿no? Clínicamente, que no logres una erección. Ya sé, a mí me pasa. Ajá, entonces, ¿qué es lo que hace, qué es lo que hace la doctora? Fíjate, normalmente, no, no normal, comúnmente el médico es, pues toma estas pastillitas, la famosa pastillita azul. Por ejemplo. Sí, un ejemplo. Toma esa pastillita. Sin embargo, estamos hablando que son personas 25, 30, 35 años, donde la realidad es que no necesita la pastillita. A menos que estos estudios hayan dado algún, algún resultado donde, bueno, es que si estamos hablando de algo médico, entonces toma la pastilla, ¿sí? Pero vamos a descartar la parte médica. ¿Qué es lo que hace el doctor? Ah, te voy a canalizar a terapia. Qué guay. O sea que, ¿puede ser un trauma lo que estás diciendo? Pueden ser bastantes factores. Son muchos factores lo que, lo que puede estar provocando la, una disfunción en general. ¿Puedo contar algo aquí? Claro. ¿Es aquí el momento? Es un lugar. ¿El amigo de un amigo? Ajá. ¿Una vez? No, es que sí tengo. Y la neta es compa. Es compa y lo quiero mucho y no voy a decir nada, este, porque luego, pero, pero los que, pero los que somos camaradas de ese compa se van a dar cuenta. El vato tenía una morra, güey. Salud, vato. Estaba bien guapa, güey. No, estaba, la morra estaba bien guapa, la neta. La morra estaba bien guapa y el vato estaba bien prendido. Ajá. Y él juraba y nos contaba a nosotros que se pegaban unos tremendos encerrones. Sin detalles, porque los hombres, al contrario, yo no sé cómo son las mujeres, pero entre los hombres no entramos con detalles ni nada, nada más. Nos encerramos. Nos encerramos y ya es todo, no dicen mucho. Sí, nos encerramos. ¿Sí, ustedes son más felicitas? Sí, claro. Eso es lo malo. Claro. Y por ahí viene el asunto. Entonces, mi compa, él nomás, los hombres quedan, no, Simón, me apoyé, güey. Ah, toda mala. No entramos ni preguntas ni tampoco presumes. Entonces, no, porque dicen por ahí que ni la mujer ni el carro se presunen. No. Entonces, partiendo de eso, de repente un día me lo tronaron al vato y el vato sí sufrió, lloró y varios pedas se puso. Pero la morra, güey, le dijo, como protocolo de esa partida, cuando terminas una relación, le dijo, hasta malo pa' c*** eres. ¡Ah! El peor sexo lo tuve contigo. ¡Sí, hombre! Y además, chiquito. ¡Ay, dolor! O sea, así se leen todas las agravantes. Sí, horror. Y nosotros, y nosotros, de alguna manera, pues, lo subimos porque se lo gritó. De así. De esas que nos quedaron, quedaron. Una humillación. ¡Ah, esto, morra! No, ya estuvo. ¡Cuéntalo! ¿Todo me acuerdo? Sí, yo me acuerdo que le dije, ¡eh, morra, ya estuvo, no vale la pena! Y uno se quedaron con los compas, yo no, pues, con la morra. Y ya no. Y el vato, güey, y el vato, pues, pasa el tiempo. Y con el tiempo, ya no pudo, este, lograrlo. Aquella fiera que suponíamos que era en la cama, ya nunca el vato, cuando menos hasta ese entonces, ya hace mucho que no lo veo, pero el vato ya no fue lo mismo. O ni era para que le hubiera dicho, ni el avión más grande, ni el gran cañón. ¡Ah, no, no! Hubiera sido, hubiera sido, hubiera sido importante, hubiera sido importante, pero es algo real que pasó entre ellos. Y fíjate que a veces entre hombres es la carrilla, ¿no? La carrilla, pero en ese momento hasta como hombre te quedas como, ¡chín, qué feo! Pero este morro, me queda claro, ahora sí que no es el asunto médico. No, no hay un asunto médico. Definitivamente es algo psicológico y está causado por un trauma, un evento negativo. Sí. Y te cambio, ah, porque el vato le puso los cuernos. Para acabarla. No, sí, fue por eso que se rompió la relación. Porque el vato, igual no era lo que la morra esperaba, pero se lo dijo todo en la cara a la morra y... Así fue, todo ese rey en la vida. Se me hace que la grabaste. ¡Qué horror! Sí, genera bastantes traumas, ¿no? O sea, genera bastante un evento negativo como eso. Sin embargo, a veces las personas, ellos en particular, no identifican cuál fue el detonante. Me mandan un mensaje de mi compa, no va a estar hablando a quién le estamos oyendo. Saludos, Ulises. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Claro, claro. Esto va a estar bueno, porque... Puede ser que muchos compas ahorita digan, no, a mí no es mi casa. No, no tienes que decirlo. Esto es lo bonito de este programa. Así es. Vamos a hablar de los factores. No tienes ni qué mandar un mensaje, ni decir yo soy. Si te animas y contarlos, te prometo, con la seriedad, tú me conoces cuando toco estos temas, si me mandas un mensajito y me dices, güey, yo soy. Ajá, pero cuéntame cómo fue el asunto. Y se lo platico ahorita a la psicóloga y que nos diga a ella si viene salida. Claro que sí. Si me mandas un amigo, aquí le cambiamos la voz, no te preocupes. No, escríbeme, escríbeme. Sí, escrímalo, lo pueden escribir. Mejor escríbeme y yo lo leo sin boca. Eso. Hacemos la pausa comercial y regresamos con Vanesita Pimentela, que ha hecho The Party. ¡Buen día! Alguna es justo lo que te decía de mi amigo. Ajá. Una morra que lo hizo sentir de este vato. No es lo suficientemente fuerte en su mente. Y piensa que con todas las morras les va a pasar eso. Así es. Y ahí es donde trabajas tú. Y ahí es donde, pero fíjate, no siempre son conscientes de esto. Yo, una de las primeras preguntas es, ¿desde cuándo está, ¿desde cuándo presentas este padecimiento o esta situación? Entonces, me dicen, no, pues hay algunos, son muy pocos que dicen, desde que tengo uso de razón, desde que inicié mi vida sexual, ha sido así. Entonces, ahí sí yo les recomiendo oír. Entonces, yo les recomiendo que vayan al médico. Ahí sí, inmediatamente, ¿sabes qué? Ve al médico, haz estudios, a ver qué es lo que te dicen, tráeme también los estudios para revisarlos. ¿Quién es el médico tratante? Urólogo, ¿verdad? Un urólogo. O también puede ser un médico, como los internistas, que te mandan a hacer todos los estudios y ellos le dicen. Ok. Entonces, lo primero que dice la psicóloga es médico. Vaya al médico, vaya al médico. Y es una de las primeras preguntas, ¿no? ¿Has ido al médico? ¿Te has tratado? Y así me dicen que no. Les digo, mira, podemos continuar con la terapia como a modo de acompañamiento sobre esta situación, pero tienes que ir al médico para poderlo descartar y entonces, ahora sí, abordarlo desde un enfoque psicológico. Pégale unos palitos de nieve. Y de paleta de nieve. ¡Nah! ¡Oh, no! ¡Qué olor! Así que, fíjate, este ejemplo de tu amigo es un evento traumático, ¿no? Puede ser un evento traumático. Lo más común podría ser la edad, ¿no? No, estamos hablando de que cuando nosotros ya estamos en una etapa de desarrollo bastante avanzada, uno de los primeros como síntomas, no les sucede a todos los hombres, pero sí a su gran mayoría, pues hay una dificultad para mantener la erección o para lograr la erección. Por eso no fumen. No, hay que llevar un estilo de vida sano. No tomen. Visiten su médico, colesterol, el rollo cardíaco, la presión, diabetes. Hay que comer sano. ¡Claro! ¡Obvio! Entonces, todo así, ¡claro! ¡Ajá! Fíjate, porque también hay enfermedades. O sea, me dice, ¿sabes qué? Es que mi cirugólogo me hizo estudios y no tengo nada. Ah, ok, a ver, cuéntame de algunas enfermedades que padeces y de repente me dicen diabetes, colesterol alto. Ah, pues es que es un efecto de... Sí puede ser, sí tiene un efecto la diabetes, por ejemplo, si llega a afectar, ¿no? Algunas operaciones también. Continúo con la parte psicológica. Hay otras personas que me dicen, desde que inicié mi vida sexual ha sucedido que me puedes platicar sobre tu primera relación sexual y de repente, no, pues es que fue con una sexo servidora, ¿no? Con una chica o un animalito en el rancho, ¿no? Sí, en el rancho. Vamos a poner el ejemplo de que fue con una mujer que se dedica al comercio sexual, ¿sí? Una prostituta. Sí, una prostituta y que me empieza a platicar la situación y me dice, ¿cómo fue? ¿Cómo tú lo sentiste? ¿Ve más? Pues es que, sí, pues sí me gustó, nada más que fue bastante frío. No, y rudo. Y rudo. me han contado, me han contado, nada personal, nada personal. Obviamente, ¿no? Y ese borrón no tiene amor. Pues no, pues es lo que van, en chamba, en chamba. Entonces decía, decía él, pues es que yo quería como algo más delicado de más, pero no, llega a ella, se desnuda, se sube y a la primera y ya, es todo. Entonces, eso para él también, como que así serán las relaciones sexuales. Entonces, hay una desconexión, como una despersonalización con mis sentimientos, emociones, mi vínculo y de repente esta persona llega y es nada más a lo que va. Yo nunca estuve con una prostituta, ni mucho menos, ni ahora, ni mucho menos, y menos de soltero, tenía muchas mujeres. No había necesidad, pero ¿sabes qué? Es cierto, una vez, entrevistando aquí a una vez de sus servidores, nos decían, a nosotros lo que nos interesa es que termines rápido, es por lo que pagaste y es lo que yo quiero. Vámonos. Listo. ¿Y qué dices? Sí, porque la verdad es la que sigue, el que sigue. Es la madre business, güey. Así es. Igual, tuve un caso de un paciente que decía que la chica era sadomasoquista. Entonces, él no quería eso y ella era agresiva con él, o sea, lo cacheteaba, lo escupía, o sea, toda, y pues, él quedó como traumado, o sea, decía, es que yo no quería eso. Así que cuando él inicia su vida sexual ya con una pareja, él estaba como que esperando la violencia y él lo que quería era terminar rápido. Él tenía una discusión en la historia. Haz lo tuyo y se la paba. pobre, imagínate. La hora que entrevistamos en ese entonces todavía me acuerdo que me decía, güey, pero la gente, mis clientes son bien lindos, todos te quieren sacar de trabajar. ¿Qué onda? ¿Leemos algunos? Sí, claro, vas. Leo, 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 le hace. Pony, ¿qué onda? Cuando al revés, ahí te va, ahí te va, es que ya lo había leído, y es una mujer justamente lo que tú decías y cuando al revés, cuando no puede uno terminar, porque también aplica para las papas. ella es la que no puede terminar. Aplica para los hombres y aplica para las mujeres. Así es, aplica para ambos. Sí. Cuando ella es la que no puede terminar, entonces, esa es otra disfunción. Estamos hablando, puede ser una anorgasmia, pero también tenemos que revisar como el, todo un historial, se arma todo un expediente, ¿cuáles son los motivos? Si estamos hablando de algo psicológico, puede ser que mis primeras prácticas sexuales no fueron satisfactorias. Hay que ver si mi primera o en alguna de mis prácticas sexuales fue consensuado. Ah, que haya sido forzada. Que haya sido forzada. O abusada. O abusada. O que, por ejemplo, mi primera, mi primera pareja sexual fue mi esposo, pero mi esposo, pues no es una persona. Dice el vato, soy vato. Ah. Escribió, soy vato. Dice el vato. Estamos hablando de la incompetencia eyaculatoria si no puede terminar o el, una eyaculación precoz en caso de que termine la vida. Ok. Esta es una niña, dice, Pony, digo niña o mujer. Sí. Pony, yo rara vez alcanzo el clímax, solo disfruto mucho, pero uno o dos veces al mes alcanzo apenas. Fíjate, fíjate que aquí muchas personas tenemos como este, este rollo de que a fuerza cuando tenemos relaciones sexuales o tenemos una actividad sexual, a fuerza tenemos que tener el orgasmo. ¿Quién te dijo que forzosamente esa es la meta? No, la meta es disfrutar, ¿no? O sea, aquí lo rico es disfrutar el camino. Cuando te aprendes a disfrutar el camino, cuando llegas, ahora sí, a la meta es lo disfrutas todavía más. Yo hubiera jurado que sí, que lo disfruta el caminito. Y el orgasmo es intensivo. Es el objetivo de la relación sexual. Pero es bastante subjetivo, o sea, hay personas que el orgasmo lo pueden sentir con esas contracciones como normalmente lo vemos y otras donde solamente sientes como que te desahogaste sexualmente. Bueno, llamemos lo que es lo ideal, entonces. Podría ser lo que no es la meta. Exactamente, exactamente. Pero eso entonces hay que trabajarlo. Mucho. Porque yo hasta ahorita tengo 49 años y hasta ahorita hubiera jurado si me entrevistan que el orgasmo, para que es la meta, si tienes una relación sexual, que mira, que muchas veces no las hemos alcanzado por muchísimos factores. Y no siempre médicos, ¿eh? No, no, no. Es decir, muchas de las veces como esta persona que escribe aquí, justo, que dice, soy vato y no llego. Pero también está luego el de la otra, el de la niña que te conté que tampoco llega. A ver, entonces hay que ver si están disfrutando el camino. Por eso, para eso está la psicóloga. Para eso, justo. A ver, ahí te va, pregunta. Ay, carajo, es audio, no sé si quiere que ponga su audio. La chica que termina su teléfono en 06, nada más dígame que quiere que ponga su audio. Por algo me lo mandó, ¿verdad? Por algo me lo mandó. Bueno, dice, ya tengo un problema de esos. Hay veces que ya tengo que recurrir a la pastillita, apenas tengo un 48 y mira que tengo ganas, pero nada de nada. A lo mejor primero hay que agotar lo médico, ¿no? Agota la parte médica. Ve con tu horólogo. No te automediques. Este, y si no, y si no, vayan sacando papel y lápiz, voy a dar el teléfono de la psicó... Sexóloga. Sexóloga. Yes. Este, buenos días, este, en breve, mira, 10 años de relación con mi esposa, termino rápido, en un 2x3. Rápido, flash. Y las sueltas, vámonos. Y con diamante, ay, güey, no manches. Y con mi amante tengo dos años de relación y duro hasta una hora sin terminar. ¿Qué rollo? En breve. Eyaculación selectiva. Güey, ¿eso qué significa? Pero es psicológico, ¿eh? Ojo, eso es psicológico. Primero, ¿qué valor para decir que el vato tiene más? Está chido. Pero yo creo que esto a las mujeres no les va a gustar. A ver. Sí, esto puede ser bastante selectivo porque uno de los factores que puede afectar a la disfunción o a la eyaculación precoz es muchas veces la personalidad de tu pareja. Si es una persona controladora, realmente lo que yo quiero y no estás disfrutando tu relación sexual, yo ya quiero terminar rápido para pues ya que ella ya... Ya cumplí. Ya cumplí. Ya cumplí. Ya cumplí. Vámonos, vámonos. ¿Qué es lo que hacemos? Estoy programándome. O sea, yo estoy entrenado inconscientemente a terminar rápido cuando es con mi esposa porque no lo estoy disfrutando. En cambio, con el amante, ¿cuál es la finalidad del amante? Lo platicamos en un programa, ¿te acuerdas? Cuando hablamos de los amantes. O sea, ¿cuál es la finalidad? Es disfrutarlo totalmente. ¿Por qué con mi amante si hago un chorro de cosas y me emociono y demás cuando no quiero nada serio pero con mi esposa no? Cuando se supone que es la persona que amo y que quiero estar con ella. Pues es que está siendo selectivo puede ser inconscientemente. Y eso también se puede revisar. Es decir, si yo quiero, me está causando un conflicto, quiero trabajarlo porque también quiero durar tanto con mi esposa como con mi amante, lo trabajamos en terapia. Ojo, aquí no estamos como cuidando. Siempre yo trabajo de acuerdo a la situación del paciente. Yo no voy a juzgar si tiene o no amante. Ay, no, tenemos que trabajar porque tienes que respetar. No, yo trabajo y el problema, la situación, el hecho. Sí, entonces pueden ser muchos factores. Yo por eso tengo relaciones con mi esposa y por la señora de la limpieza. Ok. Es la misma, güey, nomás que mi esposa. ¡Mirá! ¡No! Es la misma, pero es un jueguito. Es un jueguito que tenemos ellos. ¡Claro! Es mi amiga, es mi amiga, mi esposa. ¿Pero es un agente secreto francés? No, ¿qué te dice? Así debe ser. Amiga, esposa de amante. Soy poli-món. No te preocupes, eso es que lo miro. Soy tu envidia, no pasa nada. 6-6-4 6-6-4 3-5-2 2-6-8-8 6-6-4 3-5-2 2-6-8-8 ¿Qué te dice que esto último? WhatsApp, son WhatsApp, a partir de ahí ya sabrá, ella te va a decir qué hacer. Te va a decir. Pero mándale WhatsApp. Mujeres, se vale, se vale preguntar. Y mi compa, por ejemplo, este que dice que con su esposa no más nada y cuando se va de frutilupis, sí, yo lo entiendo. Sí. Yo lo entiendo porque en la otra te van a exigir para que estés bien, porque la otra seguramente sabe que eres casado. Sí. Sí, claro. Entonces, además de los billetillos, además de los billetillos que seguramente mi compa te haré, ese no es problema. Además, fíjate cuánto le alimentamos, ¿no? Alimentamos eso de que, mira, con esta sí puedo y con ella no. Y lo estoy repite, 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 lo programé. Ya lo programaste y por eso, pero, híjole. Bueno, pues, ¿quién soy yo, verdad? Cuando esté con la esposa, imagínate que está con la amante ya. Bebechito. Ay, güey. Felice. Dice, pues, a mí me pasó como el amigo de tu amigo. Cuando estaba morro, andaba de picaflor con mujeres más grandes que yo. Siempre me han gustado maduras. Estoy igual que el enfermo del bebechito, por cierto. Y neta, aquí dice, güey, eso sí te crea un problema, por lo menos en las siguientes dos, tres veces que lo intenté, batallé bastante para lograrlo. Siendo que antes, desde que iba subiendo a las escaleras, ya iba como pata de perro envenenado. Al final, al final, por suerte, pude regresar a lo que era, pero ese tipo de comentarios te pueden pegar el ego muy cañón. Ah, por lo que contamos, con lo que hablamos, dos. Y que una mujer te dice, eres bueno para esto y sirves para pura fregadera. Así es. Imagínate el trauma. En mi defensa, también más chicas que yo, en uno más mayor. Buenos días, sufro de ese problema con mi esposa, estamos en acción y de repente se baja el ánimo. O sea, sí sube, pero de repente se baja y me quedan medias y ya he tenido problemas con mi esposa. Güey, eso sí es cierto. Imagínate tú, esto yo creo que debe de ser recurrente en muchas parejitas. Escuchen parejitas, no tienes que marcarme ni decirme, si tú te sientes identificado, mereces atención. Sí. Si tú estás en aquel momento, Sí. viene entrado y mi compa se levanta como si nada, en mi compa, y también se lo digo a usted, usted se levanta el ánimo y empieza a cumplir, pero extrañamente, a medio camino, madre, no te sientas mal, no te sientas mal. o a algunas ocasiones, a mí también me ha pasado, de repente, ¿qué onda? ¿qué onda? espérate, 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 no, trate de completar la obra, pero, fíjate que puede ser el estrés, puede ser la ansiedad, la carga de trabajo, hablábamos ahorita que si fuma, demás, no, yo, yo, yo sí sé que en mi caso, de repente estoy, sé que debo de cumplir y esto, y hago un ladito, en mi estrés de trabajo, hago un espacio para cumplir con mi esposa, pero no se va del todo, no, y no estás pensando en tu pareja, estás pensando en el trabajo y la broncota que traes, y uno, fíjate, el diálogo que te dices, el que todos, muchos lo hemos cometido en alguna ocasión, justo es, tengo que cumplir, exacto, ahí está el primer error, exacto, exacto, ajá, 664-352-2688, ahorita regreso, hay un montón de llamadas, si el examen escrito ya no tiene lápiz, pida hacer el examen oral, ay, ay,